Una pregunta nada más para el Centro de Documentación Política Es prácticamente tu aspiración para el 2012 Tú quieres ser gobernador de Tabasco Nosotros estamos haciendo un trabajo político Que seguramente va a arredituar juntos en el 2012 Lo que hicimos es dejar muy en claro Que a nosotros no nos importa quién esté enfrente y quién sea el candidato oficial Que los tabasqueños ya quieren que las cosas se hagan de otra manera Que se vaya esa pandilla de ladrones encabezadas por Andrés Granier Y que seguramente con quien sea el candidato del PRD Le vamos a agarrar al candidato oficial, al candidato del PRI Porque esto no es un asunto ni de filia, ni de fobia Ni de ese asunto de una apuesta, de un juego de cartas o de un volado Pero esto es un asunto de formación y de entender que Tabasco necesita atención urgente ¿Qué iniciativas has presentado en estos 6, 7 meses de trabajo legislativo? Bueno, exacto, he presentado 7 o 8 iniciativas Y nos está muy pendiente del asunto del plan hídrico y todas estas cosas Pero bueno, ya eso algún día, ahora que hagamos el informe lo vamos a detallar ¿Cuándo va a ser su informe? No tengo fecha, pero seguramente antes que termine el año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!